Me voy para Monterrey Una viuda con dinero, siendo las dos muy bonitas, con cual te casas primero Me casaría con la viuda, o mal me la mataría Y después la muchachita, o ni interés me quedaría Por los pesos de la viuda, que en mi poder dejaría La que se case conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrá dinero, de automóvil pa' pasear Agarren este consejo, que yo le doy con el mero Si te casarás con viuda, tendrás mujer y dinero Que gente tan habladora, que paso me ha levantado En los gustas de una viuda, porque soy interesado A los bienes del difunto, que la herencia le ha dejado Que gente tan habladora, que paso me ha levantado En los gustas de una viuda, porque soy interesado A los bienes del difunto, que la herencia le ha dejado ¡Vámonos pa' Monturrey!